En el mes de la celebración de los adultos mayores, el Hogar de Ancianos Monseñor Delfín planea una gran fiesta este fin de semana. Desde la semana anterior se han hecho diferentes actividades con este importante grupo de la población. Los bingos son parte importante en estas actividades que gustan a grandes y pequeños. Es correcto, en realidad es todos los días de la semana del hogar para el anciano. Todos los familiares siempre vienen a las actividades y es por eso que de verdad nosotros hemos sentido la necesidad de llevarlo a cabo todos los años, que Dios lo permita. De manera que de veras agradecerle y pedirle que todos esos familiares y no familiares se hagan presentes porque puramente es una actividad general. Pero también se va a realizar una carrera recreativa para recolectar fondos para este hogar de ancianos. La carrera será el próximo 18 de octubre a las 7 de la mañana con salida y meta en las instalaciones del Hogar de Ancianos Monseñor Delfín. La competencia se dividirá en dos trayectos, uno de 8 kilómetros y otro de 4 kilómetros. En total se premiarán tres categorías tanto en la rama masculina como femenina. Serán de 50.000 colones al ganador, 40.000 al segundo lugar y 30.000 al tercero. Por su parte en la categoría Máster A, es decir personas entre 40 y 50 años y la categoría Máster B para mayores de 50 años, los premios serán de 30.000 colones al ganador, 20.000 colones al segundo lugar y 15.000 colones al tercero. En el hogar de ancianos piden la colaboración de todos los generaleños y también de quienes quieran venir de otros sectores a colaborar. Es correcto, puede venir quien tenga voluntad de venir, aquí será bienvenido y siempre lo trataremos de lo mejor que podamos, porque es un día especial donde vamos a hacerle alegría a los que están internos acá en este hogar. De momento quedan menos de 20 inscripciones disponibles que se pueden obtener en el Hogar de Ancianos con un valor de 8.000 colones.